Bueno, al final lo importante es que las jugadoras afectadas están bien, están ya con el grupo, lo han pasado de la mejor manera y están ya en dinámica con nosotras, así que eso es lo principal. Luego, adaptándonos un poco, sabíamos que este tipo de cosas pueden pasar, al final es un poco lo que se está viviendo en la sociedad y estas cosas pueden pasar, pero reinventándonos, haciendo trabajo online cuando nos ha tocado estar confinadas y en el momento en el que nos dicen para reincorporarnos, evidentemente con muchísimas ganas y muchísima alegría. Un poco igual, sabíamos que esto puede pasar, sabíamos que estos partidos suspendidos al final se iban a recuperar entre semana, pero bueno, creo que tenemos una plantilla amplia donde todas las jugadoras están rindiendo a un gran nivel y eso nos permite afrontar dos partidos por semana con las totales garantías. Pues un rival muy fuerte, un rival muy fuerte, ya se vio aquí en la ida, al final, bueno, sí que es verdad que venía de no conseguir victorias, pero bueno, ya la consiguió la semana pasada, eso me imagino que les habrá liberado mucho. Y me espero, me espero un rival fortísimo, un rival muy duro, un rival que va a venir a buscarnos, que va a apretarnos muchísimo y me espero un rival muy muy fuerte. No de venganza, pero bueno, sí que es verdad que evidentemente queremos, nuestra idea, nuestro estilo es ir a ganar a cualquier campo contra cualquier rival. Evidentemente una motivación extra cuando a este rival es a uno de los dos únicos que no hemos podido ganar durante la primera vuelta, pero no, bueno, sabemos que tenemos que hacer nuestro partido, sabemos que más que nunca tenemos que centrarnos en nosotras mismas, en dar continuidad a todo lo bueno que se estaba haciendo justo antes del parón y la verdad es que, bueno, va a ser un partido muy muy complicado, pero bueno, siguiendo esa línea y esa tónica y sobre todo con ese objetivo, ¿no? De seguir un poco en la dinámica que veníamos, con esas sensaciones buenas de juego que al final es lo que nos acerca a los puntos. Bueno, yo creo que lo más importante estando ahora en febrero es que dependemos de nosotras mismas para todo, más allá de un liderato, unas jornadas aplazadas, porque bueno, tú cuando se mira la clasificación evidentemente ves unas puntuaciones, pero claro, ves equipos con 13 partidos, otros con 11, otros con 10, entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido es mucho más complicado mirarla, ¿no? Pero bueno, nosotras nos mantenemos en la misma tónica, sabemos que dependemos de nosotras mismas, que es lo que queríamos cuando empezamos y a partir de ahí sabemos que tenemos un partido muy muy importante el miércoles para poder seguir con la dinámica que veníamos, seguir sumando puntos y seguir dependiendo de nosotras mismas hasta final de temporada, que es lo que queremos. Yo creo que estamos bien, hemos tenido unos cuantos días para coger el ritmo y lo hemos llevado de la mejor manera que hemos podido, sí que es cierto que a nadie le gusta parar, pero tal como está la sociedad, no queda otra, hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias y con muchas ganas de que llegue el partido de mañana. Pues no queda otra que primero centrarnos en el partido del miércoles y luego ya pensaremos en el siguiente, sí que es cierto que es una competición y este año el calendario está siendo muy exigente, pero como te digo, pues nos tenemos que adaptar a lo que viene e intentar recuperar lo más rápido posible para poder afrontar el siguiente partido. Pues yo creo que es un partido que nos lo jugamos bastante, tenemos que ir al máximo, pero sí que es cierto que todos los partidos tienen la misma importancia, tenemos que salir al máximo e intentar dar lo mejor que podamos y en todos no nos vale otra cosa que sumar los tres puntos. Sí, a ver, sí que es cierto que este año es todo un poco engañoso, la clasificación de una semana a otra varía muchísimo porque también los otros equipos se están perdiendo partidos, entonces intentamos pues no verla mucho, no obsesionarnos mucho con esa clasificación que es un poco virtual y pues como te digo, dependemos de nosotras mismas, así que sumar los tres puntos en cada partido. Sí, recuerdo ese partido que nos dejó un poco mal sabor de boca porque estuvo muy igualado, de hecho tuvimos la oportunidad de adelantarnos en el marcador con un penalti en los minutos finales, bueno, no conseguimos transformarlo, pero sí que es cierto que se nos quedó ese mal sabor de boca y con ganas de sumar y poder ganarles.